Estamos de vuelta en Zona Deportiva, hoy en nuestro segmento Banrural, vamos a hacer 10 preguntas con Gustavo Britos, atacante de Municipal. Antes, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo seguiste de la lesión? Hola, muy buenos días. Bueno, mucho mejor. Qué bueno. Esperando retornar, ya queda poco y la verdad que con ganas de volver para jugar, ¿no? Y se viene el Clásico y después las finales, así, la etapa más importante y la más emocionante del torneo. Sí, bueno, falta para el Clásico, falta para las finales y creo que tenemos que ir paso a paso. Claro. Por ahí no estamos en un lugar que queremos, pero venimos trabajando de la mejor manera y creo que si seguimos así vamos a llegar muy bien para lo que es la serie, la final. ¿En qué momento entra, digamos, esa preocupación que los resultados y la posición a la tabla, digamos, no refleja el plantel que tiene Municipal? Sí, por ahí se ve mucho eso, ¿no? Sí. Pero a lo que es juego y funcionamiento creo que vamos creciendo. Por ahí no se ve en los resultados como se ve o como dicen por ahí, pero creo que estamos yendo de menos a más. Creo que hubo un cambio muy grande de lo que venimos haciendo y creo que, bueno, que a partir de que empiecen la semana de eliminación, creo que el equipo va a sacar mucha más fuerza y vamos a hacer lo que queremos. Buenísimo. Bueno, estamos a las 10 preguntas contigo, Gustavo. Son rapiditas. Dale. ¿Qué caricatura viste de pequeño? ¿Cuál era tu caricatura favorita? La que no me perdía nunca era Tommy Sherry. La que no me perdía nunca era tu caricatura, pero no me perdía nunca era tu caricatura, pero no me perdía nunca era tu caricatura. ¿Cuál era tu caricatura? ¿Por quién? ¿Por qué ibas? ¿De chico o de Boca? Boca. Sí. ¿Y tu jugador favorito de Boca? Valerme. Talga, allí va Talga, allí va Talga, quiere Martín, quiere Martín, quiere Martín, quiere Martín, 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 Martín. Se la va a dar, no, quiero hacer Martín, quiero hacer Martín, quiero hacer Martín, quiero hacer Martín. ¡No! Ah, qué bien, excelente. ¿Una película que te inspire? No sé si me inspire, pero la vi muchas veces, es Robin Hood. Es algo que tenemos que hacer. ¿Vamos a Archer, Robin? El partido que más recordé de tu carrera, ¿tenés alguno? Sí, creo el último ahora, por lo que significó cuando ganamos ese ánimo campeón en Bolivia, por jugar en altura, visitante, es un partido muy importante, creo que ese fue uno de los más recordados. Derrotó a Oriente por 4 a 1, Always Ready, es el campeón de la división profesional, es el equipo millonario que vive, para contarla que siempre fue protagonista, que había caído en un par de oportunidades, sembrando... ¿Cómo se llama tu equipo en Bolivia? Always Ready. Exactamente. ¿Quién es el mejor futbolista argentino de todos los tiempos? Y el Diego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, Narcos, Narcos México. Tengo un plan. Estamos buscando una sociedad. Sociedad. Yo aquí, ando construyendo un imperio. ¡Suscríbete al canal! 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 acompañado en Zona Deportiva será hasta el próximo fin de semana.